Bien lo acabas de decir, fugaz, te lo dije, aquí está tu padre, y todos los zapatíos también se los dijimos, vamos a acabar con cada uno de ustedes, esos campeonatos que tienen, aquí está Rugido y Magnus, así es de que prepárense muy bien, yo ya les di la primera oportunidad, así es de que prepárense y acepten futuros retos. Esto se trata de sacarle brillo a los campeonatos, con este tipo de batallas hoy demostraste el porqué eres campeón. Claro que sí, reconozco que fugaz, tiene mucho talento, es una de las futuras estrellas del Consejo Mundial, pero que recuerde quién es papá. Y al final, magia blanca, pues sacas lo que te ha enseñado mucho volador, o lo que les ha insistido mucho, la condición física, tú terminas mucho mejor que el retador. Claro que sí, Rugido no me dejará mentir, los depredadores somos 4x4, 24-7, no es un lema, es nuestro estilo de vida. Magia blanca, han sido enfrentamientos en contra de la fuerza de tapatía, de campeonato, dos contra dos, relevos australianos, tú cómo definirías esta serie de enfrentamientos que han tenido. Son buenos rivales, se los acabo de decir, pero los depredadores estamos encima de ellos, y para alcanzarnos tienen que hacer muchos méritos, ¿o no, Rugido? Exactamente, aquí está el campeón, ante la segunda defensa contra el mismo retador, dejando en claro que este campeón tiene mucha potencia. Magia blanca, la importancia también de un seco, ¿no? Tuvimos problemas con la máscara, y al final, bueno, ya Rugido venía preparado con otro por cualquier situación. Claro que sí, mi más fiel escudero, mi hermano Rugido, siempre cuidándome las espaldas, hoy venía preparado para todo, y si se daba la oportunidad, íbamos a acabar con él, pero no fue necesario usar la fuerza de Rugido. Tardaron los triunfos en llegar los depredadores por momentos a desesperación del público que pasaba con ustedes, y ya llegaron los triunfos y no hay quien los pare. Claro que sí, a nosotros no nos pueden decir que nos han regalado nada, desde la primera lucha hemos ido escalando, peldaño por peldaño, que mejor que estar al lado de estos grandes depredadores, que nunca, 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 dejan solo a ninguno, y aquí está la prueba, y Rugido también les puede decir que es ser un depredador. Bueno, señores, recuerden que la base es en el entrenamiento, en la forjación mental, y el día de hoy, remando contra corriente, el campeón, demostró que con ese castigo letal, está para muchísimas cosas más ante los tapatíos, y ante las cabezas grandes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Rugido, precisamente esta rivalidad ya ha nacido en los cuadriláteros, ¿hasta dónde van a llegar los depredadores en contra de los tapatíos? Estamos avasallando con ellos, la verdad es que les hemos quitado absolutamente todo, el Nacional de Parejas, Fugaz lo ha intentado, pero no han tenido ese golpe de calidad, porque estamos en el mejor momento de los depredadores, le di físico, atlética, vean a este campeón de potencia, la verdad es que los depredadores estamos dispuestos a llenar con ellos, y con los que quieran, hasta las últimas consecuencias. ¿Es tiempo de dar el siguiente paso? Magia Blanca, ya, ya nos lo has dicho, le han ganado luchas, le han ganado los campeonatos, es tiempo de jugar algo más. Claro, la semana pasada se lo dije, te doy la oportunidad por mi campeonato, pero después, quiero, máscara contra máscara, próximo aniversario, voy a acabar con él, y si se da la oportunidad, van a conocer ese feo rostro que tiene Fugaz. ¿Qué tan difícil es, bueno, ahorita que acaba de pasar el torneo de fisicofuturismo en la empresa, prepararse física y mentalmente para un torneo así, y después continuar con toda la agilidad que requiere en el cuadrilátero, con otra preparación, incluso también cambiar un poco la alimentación, ¿qué tan difícil es hacer todo eso en poco tiempo? La verdad es un tema muy difícil, es una preparación muy difícil, nosotros, los depredadores, sí somos luchadores de tiempo completo, por eso es más difícil seguir una dieta, un plan alimenticio, prepararse para un torneo. Mis respetos a esa gente que se dedica, pero recuerden, aquí lo principal es la lucha, y nosotros dimos nuestro mejor esfuerzo en el torneo, y sin dejar de lado la calidad, y sobre todo, la demandante que es la lucha libre, y quedó demostrado que podemos con eso, y más cosas. Gracias. Gracias. Gracias.